Hola, bienvenidos, gracias por seguir con nosotros, esto es Vanguardia, sistema informativo de Santander. Los saludamos en un nuevo día para hablar de los temas que le interesan a nuestra región, a nuestra ciudad, y hoy vamos a hablar de la gestión de los residuos sólidos, un tema muy importante que no solamente tiene que ver con lo que hagan las autoridades, sino con lo que aportamos todos los días los ciudadanos en la gestión de los residuos sólidos, que son los que nosotros mismos producimos. Para hablar de esto y de un evento muy importante que hay en Bucaramanga, he invitado hoy a Vanguardia al alcalde Juan Carlos Cárdenas. Alcalde, bienvenido a Vanguardia. Hola Javier, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, alcalde, lo he invitado porque hay hoy un foro organizado por ASO Capitales sobre la gestión de los residuos sólidos en el país, pero obviamente este es un tema que nos interesa mucho en Bucaramanga porque tenemos, digamos que, un tema que solucionar con el relleno sanitario El Carrasco. Hablemos primero del foro, ¿cuál es la importancia del foro y de qué, cuáles son los temas que se van a profundizar? Bueno Javier, este foro no es casual que se esté realizando, digamos, en estos momentos y en específico en la ciudad de Bucaramanga. Yo lo primero que quisiera contarles es el tema de residuos sólidos, los colombianos en general merecemos conocer la verdad. Yo creo que esto es fundamental que todos sepamos qué es lo que pasa en los rellenos sanitarios en Colombia, porque déjenme dar un contexto en lo que tiene que ver esta problemática en Colombia. Hay una información de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde en los próximos cinco años, oígame bien Javier, dentro de los próximos cinco años, cerca de 15 millones de colombianos vamos a estar padeciendo probablemente una nueva pandemia, un nuevo problema de salud, porque no vamos a tener dónde disponer los residuos sólidos. Y eso nos llevaría a una nueva pandemia y a una nueva crisis económica que ya hemos vivido. Por esa razón, hemos estado adelantando, no solamente Bucaramanga, todo el país, a través de asocapitales, 32 ciudades capitales que hacemos parte de esta agremiación, estamos muy preocupados, porque entendemos que esta no es una problemática que sólo sea de incumbencia de los alcaldes de ciudades capitales en este caso, sino que tiene que ver una estrategia para solucionar definitivamente esta problemática con intervención del Gobierno Nacional, del Congreso de la República, de las autoridades, del sistema judicial. Todos tenemos que participar y eso es lo que nos convoca en el día de hoy aquí en la ciudad de Bucaramanga, hoy y mañana, porque mañana también haremos una presencia en el Carrasco, porque también tenemos que decir, he reconocido el Carrasco como uno de los mejores rellenos sanitarios, yo diría que el mejor en el país, y hay que mostrar claramente cómo se vienen disponiendo las basuras o los residuos sólidos en Bucaramanga, y en particular la disposición de todo el departamento, porque tenemos que recordar que acá se dispone casi el 70% de los residuos sólidos del departamento. Sí, sin duda, el tema de la gestión de los residuos sólidos, que digamos que para que la gente entienda un poco, es como nosotros gestionamos las basuras que producimos, aunque no se debe llamar basuras técnicamente, deberíamos cambiar eso a residuos sólidos, eso es una pedagogía que estamos haciendo también en Vanguardia, pero ese dato que usted da, 15 millones de colombianos, o sea, la tercera parte del país, está a puertas de tener crisis de basuras. Esa es la realidad, esa es la realidad, y eso es una problemática, vuelvo, insisto, de país, y eso hay que contárselo a los pomangueses, porque a veces pensamos que solamente el problema es acá, y cuando es nacional, quiere decir que hay algo que está fallando en el sistema, por eso insisto, todos los colombianos necesitamos conocer la verdad de lo que tiene que ver en los próximos días, meses y años, en lo que tiene que ver la disposición de residuos sólidos, y así se llama el foro, los residuos sólidos no son basura, porque hay que entender que esto también tiene aprovechamientos, tiene oportunidades, y que la responsabilidad también nos incumbe a todos, yo creo que ese es uno de los mensajes importantes también. Bueno, el foro es organizado por Asocapitales, que es, digamos, un gremio de alcaldes, la unión de los alcaldes de las ciudades capitales, y usted es el presidente, recientemente fue nombrado el presidente de Asocapitales, ¿eso para qué le sirve? ¿Cuál es su objetivo siendo presidente de Asocapitales? Gracias, Javier, por la pregunta. Lo primero que hay que contar es que Asocapitales recoge los 32 alcaldes de las, así como lo dice la Asociación de Ciudades Capitales. Ahí se recoge prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto del país, se recoge cerca del 50% de la población colombiana. Luego, también hemos entendido, con los diferentes alcaldes, que trabajando en equipo, logramos mejores resultados. Los alcaldes de manera individual, sea de ciudad capital, o sea de ciudad intermedia, o pequeño municipio, todos tenemos unas problemáticas que no somos capaces de gestionar de manera individual. Hay unos grandes temas que trascienden, por ejemplo, este de residuos sólidos. Acá tenemos que entender que hay una intervención de los ministerios, del Congreso de la República, también del aparato judicial de nuestro país, cortes. Todos tenemos que entender que ahí hay unas problemáticas que en Asocapitales, efectivamente, como usted lo dice, ahí estamos trabajando de manera articulada con una agenda muy importante, porque no solamente es en este caso residuos sólidos, sino también ahí vamos a estar hablando de algo importante, movilidad sostenible. O sea, Asocapitales lo que queremos de alguna manera es que las ciudades sean más sostenibles, con más ingresos, que sean más seguras. Otro tema importante que es la seguridad, que no es solamente, particularmente, Bucaramanga, sino de todas las ciudades de Colombia. Y en Asocapitales lo que estamos tratando es de ser también más influyentes. ¿Qué es eso? Que podamos de alguna manera todos articular una serie de propuestas para que podamos presentar en el Congreso de la República. Tenemos que entender que el marco legislativo es donde se definen claramente las reglas de juego de nuestro país. Y ahí hay que actuar. Y ahí lo estamos haciendo. Y tengo que decirle a los bumangueses que estamos muy contentos de poder este año presidir Asocapitales. Y fuimos elegidos de manera unánime con el respaldo de todos los alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Todos respaldaron la postulación del alcalde Juan Carlos Cárdenas para que lideráramos agenda, como vuelvo y repito, tiene que ver sostenibilidad, ciudades más conectadas, ciudades más seguras, ciudades con mayor cantidad de ingresos, ciudades más influyentes. Y esa es la agenda que estamos desarrollando en estos momentos. O sea, usted como presidente de Asocapitales va a tener, digamos, más margen de maniobra para poder, frente al gobierno nacional, al presidente, los ministerios, gestionar cosas que beneficien a Bucaramanga. Ya comenzó con los residuos sólidos porque esto tiene que ver con eso, ¿cierto? Y los otros temas que usted está mencionando. Mire, Javier, sin duda que va a haber una oportunidad muy importante para Bucaramanga. Obviamente, en mi calidad de presidente de Asocapitales, vamos a estar trabajando de manera nacional cosas que trascienden a lo local. Lo mencioné ahora, todo el tema de seguridad. El año pasado desarrollamos acá un conversatorio donde invitamos a diferentes alcaldes del país, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, y hablamos del tema de seguridad. De esa reunión, logramos llamar la atención del gobierno nacional y de ahí prácticamente la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se aprobó el año pasado. El Congreso de la República fue resultado de esas conversaciones. En estos momentos estamos haciendo trámite de algo también muy importante, la Ley de Cárceles, porque no solamente es un tema de fortalecer penas, sino también todo lo que tiene que ver el sistema carcelario. Esa es un poco, digamos, la dinámica que se está desarrollando en Asocapitales. Y déjeme decirle, también hago parte de algo muy importante que tiene que ver la misión de descentralización. ¿Para qué la misión de descentralización, Javier? Los municipios estamos siempre quejándonos de la falta de recursos, de la falta de delegación de competencias. Y esa misión que el presidente Duque ha establecido en su plan de desarrollo tiene que presentar el año entrante una ley de la República para que realmente los municipios puedan tener competencias, recursos y capacidades de gestionar una serie de necesidades, temas migratorios, temas de población infantil, primera infancia. Hay una serie de elementos que necesitamos los alcaldes poder gestionar y eso es lo que estamos haciendo en Asocapitales. Bueno, como el tema hoy, que hay mucho tema, la seguridad, son cosas muy interesantes que seguramente iremos evacuando en otros momentos. Pero hoy lo invité para hablar de los residuos sólidos. A propósito del foro, que va a comenzar ya a las nueve de la mañana. Pero hablemos entonces de cómo Bucaramanga, como municipio, está gestionando los residuos sólidos para llegar al punto del carrasco. Pero inicialmente, la política, la política de gestión de residuos sólidos, ¿cómo va en su administración? Mire, Javier, yo lo primero que tengo que decir a los pomangueses, se ha dicho en diferentes espacios que no se ha hecho nada y yo tengo que desmentirle a los ciudadanos que eso no es cierto. Y voy a decir con argumentos y con información. Lo primero, todo el tema de manejo de gestión de residuos sólidos, los municipios estamos obligados a tener el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es un plan que se desarrolla para 12 años y se establece en una línea de acción con recursos. Viendo la problemática de Bucaramanga, tomamos la decisión de revisar ese Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y como resultado, llegamos con el equipo de la Subsecretaría de Ambiente y todos nuestros asesores para fortalecer, ese es un dato relevante, traíamos un plan de gestión con una inversión de 800 millones anuales. Después de la revisión, llegamos a la conclusión de que teníamos que invertir más de 7 mil millones de pesos anuales. Es decir, estamos multiplicando casi por nueve veces este valor de inversión. ¿Para el PEGIR? Para el PEGIR. ¿Eso qué significa? Tenemos que fortalecer mucho lo que es la educación en lo que tiene que ver el reciclaje. En los colegios, tenemos que trabajar en lo que es la cultura ciudadana. Pero también hemos definido que tenemos que tener una estación de clasificación y aprovechamiento para poder recoger y recuperar. Porque hay tres cosas importantes. Reducir, recuperar y reciclar. Entonces, ahí es donde hemos establecido una serie de acciones para poder fortalecer realmente lo que es el manejo de residuos sólidos como una oportunidad. Esto ya ha trascendido que lo estamos elevando a hecho metropolitano, porque esto no es solamente Bucaramanga. Bucaramanga recibe, Javier, recordemos cerca del 70% de los residuos sólidos del departamento, de 16 municipios. Todos tenemos que trabajar de la mano para poder materializar con éxito todo lo que tiene que ver con la recuperación de residuos sólidos. Luego ahí, ya estamos con recursos, ya hay una hoja de ruta, ya estamos escalando esto a nivel metropolitano y ese es un gran avance. También hay que decirlo, la estación de clasificación y aprovechamiento ya tenemos en fase 3 un lugar, tenemos el lote. Estamos gestionando los recursos con el Gobierno Nacional porque los del municipio, los municipios del área metropolitana no son suficientes y queremos con el Ministerio poder tener un apoyo económico y hacer realidad ese lugar que es importante. Lo otro que hay que decirlo, nosotros hemos venido fortaleciendo todos los elementos técnicos de la mano de Jaime Suárez, hay que decirlo. Jaime Suárez es el geólogo tal vez no más reconocido en Bucaramanga, sino en el país. Ha estado trabajando permanentemente con las autoridades, con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con diferentes entidades del Gobierno Nacional. Es una persona reconocida. Y con él hemos venido trabajando técnicamente la posibilidad de mejorar las condiciones del relleno sanitario. Porque tengo que decirlo, hay la posibilidad técnica de que este relleno se siga disponiendo por lo menos para los próximos 10, 20 años. Se puede. Hay capacidad técnica para hacerlo. Luego, necesitamos obviamente resolver algunos temas como los jurídicos. Y hay que hablarlo claramente, Javier. Hubo una acción popular de hace más de 10 años. Estamos hablando por ahí del 2007. Casi 15 años. Ya está resuelta esa acción popular. El tema de valores ofensivos, el tema de gallinazos. Miren, en esa época hablan de más de 5.000 gallinazos, 5.000 chulos, para que entendamos claramente con un lenguaje muy ciudadano. Hoy hay menos de 500. O sea, esa problemática desapareció. Yo voy permanentemente al porvenir. Allá estamos adelantando diferentes proyectos y no hay olores ofensivos que fueron los problemas. Luego, tenemos que ser capaces de entender, yo creo que, y cuando hablo de decirnos las verdades, los colombianos necesitamos y los bumangueses, es que también hay que hablar que los rellenos sanitarios se han vuelto un mito, una pelea entre si es una empresa del sector público o del sector privado. Y siempre al final esa discusión se da porque no es tan clara las reglas de juego. Es decir, las líneas ambientales terminan siendo deprivados muchas veces que terminan generándose unas discusiones técnicas y lo que hemos planteado y esperamos en este foro es que el gobierno nacional entienda que hay que declarar la línea base ambiental con unas reglas claras que sean transparentes para los ciudadanos y que no se presten para armar los entendidos. Luego hay una línea jurídica que hay que resolver que la estamos resolviendo y hay que decirlo. Hay un fallo o hay una revisión por parte de la Corte Constitucional reciente la semana pasada a través de una acción de tutela donde dice hay que revisar la posibilidad porque hay gente que dice bueno, pero el alcalde de Bucaramanga es responsable del nuevo relleno sanitario. Yo les voy a decir eso es imposible porque Bucaramanga no tiene predios para poder ya con un trabajo técnico que se hizo con la UIS con el área metropolitana del municipio las nuevas oportunidades para relocalizar un relleno sanitario está o en Lebrija o en Girón. Bucaramanga no tiene ninguna posibilidad Javier y yo no tengo autonomía para decirle al alcalde de Lebrija o de Girón abra su relleno sanitario porque hay que decirlo ningún alcalde quiere un relleno sanitario en el patio de su casa. Claro y en este caso de nuestra región pues tenemos un relleno sanitario que es regional donde 16 municipios disponen entonces digamos que ahí hay una responsabilidad de cada municipio con su gestión de residuos sólidos individual pero que se une en un relleno sanitario que es regional pero me llamó mucho la atención el tema del plan de gestión de manejo ambiental el PEGIRS que dice usted que fue actualizado o que hay uno nuevo ya usted lo firmó está en firme o está en construcción está firmado ya está firmado y está compartido los alcaldes del área metropolitana eso es una noticia y por eso lo estamos elevando a un hecho metropolitano cada uno está revisando realmente sus particularidades pero ya lo firmé y ya están los recursos y ya hay una serie de acciones que están en estos momentos implementándose y ejecutándose entonces no es como lo dicen permanentemente por ahí el alcalde de Bucaramanga no ha hecho nada por el relleno sanitario y si lo he hecho y también tengo que decirlo no le voy a dejar a los bumangueses la basura en la calle porque realmente eso nos llevaría a un problema mayor doctor Javier y entiendo las presiones y entiendo digamos los riesgos jurídicos pero yo sí quiero decir también con todo el cariño me dice que si incumplo la orden y esto que no no se malinterprete digamos como un desacato a la autoridad porque soy la persona más institucional pero yo no puedo por unas decisiones que seguramente afectan a unos particulares que ya están subsanadas Javier voy a correr en riesgo la salud de los bumangueses eso no lo voy a hacer 7 mil millones de pesos se va a invertir de ahora en adelante anualmente en la gestión de los residuos sólidos multiplicó casi bueno por 10 por 9 veces lo que se invertía antes en este tema del que estamos hablando hoy entonces cuéntanos un poco cómo se van a invertir cómo se va a hacer el tema del reciclaje de la recuperación de todas esas R de las que ahora hablamos cuando hablamos de residuos sólidos ahí hay muchas líneas hay muchas líneas de trabajo eso pues voy a tratar digamos de sintetizar las más relevantes acá lo que queremos un contenido pedagógico o sea hay que hacer un trabajo en los colegios y eso tiene una parte importante para que desde los niños empecemos a entender claramente qué significa el manejo de los residuos sólidos ese es un tema 2 tenemos que trabajar en la cultura ciudadana Javier no puede ser que la gente esté cogiendo los separadores de la ciudad para ir y poner la basura eso desde cuándo y entonces esperan que la EMAP que es una empresa que herida de la ciudad que tiene todos los años del mundo los pobres escobitas estén recogiendo permanentemente residuos sólidos y hemos llegado al descaro y aprovecho este espacio que hay personas desde el tercer y cuarto piso de su casa que lo está tirando por la ventana qué es eso eso es un problema del alcalde es un problema de educación pero bueno tenemos que seguir trabajando en el tema de las rutas 15 años Javier donde no se revisaban las rutas ya eso tuvimos que incorporarle tecnología ya tenemos claramente las rutas asignadas de alguna manera que la ruta de recolección de los residuos de recolección esperamos pronto tener la disponibilidad de la información en línea para que el ciudadano pueda desde su casa coger el celular y decir a qué hora va a llegar a recogerme por ejemplo los orgánicos los reciclables todo eso tiene que ser con tecnología ahí hay inversión también tenemos dentro de la gestión integral de residuos sólidos todo lo que tiene que ver el manejo de las rutas también de los escobitas ahí hay que seguir avanzando en cómo saber si necesitamos más o menos personas para hacer este tipo de servicio para la ciudad muy bien esto está muy interesante vamos a profundizar en el tema del PEGIRS hay que mostrárselo a la ciudad para que todos lo entendamos vamos al relleno sanitario a la actualidad del carrasco usted dice hay una posibilidad técnica estudiada por gente experta que nos dice tenemos la posibilidad de seguir utilizando el carrasco una década más por lo menos de qué manera y se lo pregunto con un antecedente y es el derrumbe que hubo en una cárcava de relleno sanitario del carrasco eso cómo se explica bueno insisto este espacio es para que sepamos la verdad los bumangueses y los colombianos y aquí hay que hacer una pequeña pedagogía Javier hoy Colombia tiene el 98% rellenos sanitarios porque acá hay que entender la primera generación fueron basureros botaderos a cielo abierto eso fue lo que tuvimos en el pasado que fue un desastre que veíamos personas sacando basura comiendo lo que encontraba digamos allá inicialmente en el carrasco hoy en Colombia solamente tenemos el 1.5% del manejo de residuos a cielo abierto se ha hecho una base importante ahora la segunda generación son rellenos sanitarios y se está hablando de una tercera generación que son las nuevas tecnologías o parques tecnológicos ambientales la tercera todavía no está claramente declarada por el gobierno nacional este espacio un poco lo que queremos provocar desde Azucapitales es hablemos claramente que sigue para donde vamos y económicamente es válido que los rellenos sanitarios son de unas inversiones cercanas a los 15 millones de dólares una nueva tecnología son 150 millones de dólares y por qué se contempla esa posibilidad porque volvo y repito nadie quiere un relleno sanitario en el patio de su casa si uno hiciera un ejercicio de preguntarle a la gente y levante la mano quien quiere un relleno sanitario en su municipio yo casi que me atrevo a decir que más de mil municipios van a decir que no el licenciamiento ambiental y social cada día es más complejo luego hay que pensar en nuevas tecnologías pero eso vale 10 veces más probablemente de una como la que estamos haciendo hoy entonces esto lo pongo en contexto porque el carrasco porque lo que pasó en el 2018 fue porque no se hizo un trabajo técnico de disposición se acumularon basuras de una manera que las pendientes para que no se generaran eso nunca se tuvieron en cuenta hoy podemos decirle a la ciudadanía es el mejor relleno sanitario de Colombia porque se están manejando las pendientes como es se está haciendo un manejo adecuado de los metanos se está trabajando los lixiviados todo eso se está haciendo de acuerdo a las normas ambientales de acuerdo a los organismos de control y por eso podemos decir que tenemos la posibilidad con expertos con científicos que podemos tener la posibilidad de operar por lo menos 10 años y es la solución más económica porque también estoy pensando en el bolsillo de los ciudadanos Javier cualquier desplazamiento del carrasco a un nuevo lugar de disposición nos va a costar y yo lo que quiero es cuidar los bolsillos de los humangueses ese es un punto importante pero antes déjeme saludar a la audiencia que tenemos a esta hora en vanguardia.com y en cubo bucaramanga.com estamos conectados los dos medios de comunicación con toda nuestra audiencia hoy madrugamos con el alcalde Juan Carlos Cárdenas a hablar de la gestión de los residuos sólidos en nuestra ciudad gracias por sus comentarios gracias por suscribirse estamos muy pendientes de la comunicación que ustedes y la interacción que tienen con nosotros con vanguardia el sistema informativo de Santander alcalde hablando del bolsillo porque hay una orden de un juez es el lío jurídico del que usted ha hablado cierto la orden del juez es se debe cerrar el relleno sanitario del carrasco por una acción popular o un proceso judicial y digamos que esa es la orden que está en este momento por cumplirse y ese trámite jurídico pues es el que está tratando de solucionar ustedes en la en el estudio que han hecho del traslado posible traslado de relleno sanitario del carrasco se ha analizado el tema de la economía para el usuario es decir trasladarlo como afectaría el bolsillo de los de los de los bumangueses a ver Javier varias cosas lo primero que tengo que decir a los mandatarios no nos pueden obligar a hacer lo imposible eso es lo primero que yo creo que tiene que quedar como mensaje claro y cuando digo esto es porque nosotros cuando llegamos a la administración recibimos un proyecto o un estudio área metropolitana Bucaramanga Alcaldía y la Universidad Industrial de Santander para determinar técnicamente cuál debería ser el próximo lugar de disposición y se avanzó y se establecieron lugares que cumplían todos los requisitos técnicos y el lugar que dio fue Lebrija ahora bien el alcalde de Bucaramanga no tiene ninguna injerencia política para que realmente eso se ejecute y el alcalde de Lebrija es quien tiene que decir por qué no pero allá hay un cuello botella y un entrampamiento para que esto avance esto no avanza porque sencillamente la comunidad el consejo el alcalde no quieren rellenos sanitarios cuando creo que es una oportunidad pero es respetable la decisión de ellos luego se avanzó ahora bien cualquier decisión que sea llevar a una disposición diferente al carrasco es modificar el centro digamos técnicamente hablando para que sea lo más barato en términos de distancia de los diferentes municipios que llegan allá irnos a Lebrija son más kilómetros más kilómetros que significa más tarifa pero además contaminamos más ambientalmente más kilómetros recorridos o sea tiene un doble impacto daño en la calidad del aire daño en el bolsillo de los ciudadanos luego si podemos hacerlo técnicamente yo sí espero que haya la objetividad suficiente para que pueda ser revaluado digamos el seguir en la disposición porque estoy seguro que no lograrlo vamos a tener un problema de salud pública no Bucaramanga el departamento y no solamente el departamento Colombia porque hoy repito hay 15 millones de colombianos que estamos padeciendo esta posible crisis que ya es una realidad en Bucaramanga pero que puede afectar a la tercera parte del país desde hace más de cuatro años con una fallida negociación digamos que un proyecto fallido que fue el que todos conocemos como Vitalogic se habló de la posibilidad de que en el relleno sanitario del Carrasco se cambiara la gestión de los residuos sólidos a través de nuevas tecnologías como estamos hablando del Carrasco entonces la pregunta es ¿se ha pensado en eso? obviamente el escándalo de Vitalogic ¿cierto? ese proceso judicial pues hizo que nos olvidáramos del tema y como que dijéramos no, deje eso ahí mejor no sigamos como estamos pero hoy en día en su administración ¿esa es una posibilidad implementar nuevas tecnologías en el Carrasco? A ver Javier lo dije anteriormente hay tres generaciones primero botaderos a cielo abierto rellenos sanitarios como actual y las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías claro que son una opción pero lo que está claro es que y por eso este foro es para que discutamos el marco tarifario una inversión que vale diez veces más que hacer una como la que tenemos hoy ¿quién pone la plata? o sea un privado no es capaz a punta de lo que se recoge por tarifa en lo que tiene que ver con la disposición de residuos y la tarifa del exiliado del manejo del exiliado que son las aguas que se tienen que recuperar y que se tienen que tratar esa parte no da para pagar una inversión que vale diez veces más que una de relleno sanitario en este espacio precisamente lo que nosotros pretendemos es abrir esa discusión y queremos plantear al gobierno nacional al Congreso de la República un proyecto de ley donde se establezca claramente ¿quién va a invertir esa plata? si son los privados porque esto tampoco se trata de satanizar si es malo el privado o malo una empresa pública por ineficiente yo creo que ahí no está la discusión la discusión es ¿quién pone la plata? ¿cuál es el marco tarifario? ¿cuál es la línea base ambiental? esto es muy importante Javier que hay que decírselo a los ciudadanos una línea base ambiental quiere decir que no el privado dice cuáles son las características técnicas de lo que va a instalar el gobierno tiene que decir usted no me puede emitir tantas partículas por millón al aire usted no me puede producir tanto ruido usted no me puede producir tanta agua las reglas las reglas de juego las tiene que establecer el gobierno eso no está hoy funcionando así y eso nos lleva a problemas como los mineros todo lo que tiene que ver con licenciamiento ambiental hay que hacer un alto en el camino hay que plantear las reglas mínimas que sean claras para todo el mundo no puede ser que un particular llegue con las reglas y un funcionario del Estado diga ¿cumple o no cumple? no puede ser discrecional entonces esas nuevas tecnologías seguramente van a tener una posibilidad vuelvo y repito si definimos un marco tarifario que hoy no se tiene si se establece quién pone la plata porque hoy no está establecido yo creo que ese y cuál es la línea base ambiental si logramos eso podemos tener nuevas tecnologías en Bucaramanga o en cualquier parte del país a propósito del carrasco de las nuevas tecnologías aquí a través del YouTube don Pedro Ruiz muchas gracias don Pedro me dice el alcalde debería explicar qué se está haciendo para que el reciclaje sea más alto solamente se recicle el 3 o 4% ¿eso es cierto? es cierto es cierto gracias don Pedro acá lo que tenemos que decir el PEGIS precisamente lo que establece son un mayor aprovechamiento por ejemplo cosas como estas el 60% de los residuos sólidos son material orgánico es decir sí claro todo lo que nos queda de la fruta de las verduras que se descompone más rápidamente así es el 60% mire ya hay lugares en la ciudad donde en edificios ya están haciendo compostaje tenemos que avanzar todos a tener probablemente pronto recipientes de compostaje para que podamos aprovecharlo pero que esos residuos orgánicos no lleguen a los rellenos ¿y por qué no se hace en el carrasco? ¿qué cosa? el compostaje hay ya hay planta de compostaje ahí está ya estamos procesando dos toneladas diarias la idea es llegar a un proyecto de 50 toneladas y se está trabajando también de manera metropolitana insisto Javier quitémonos de la cabeza que esto es un problema solo de Bucaramanga eso lo estamos hablando con el alcalde de Florida el de Piedecuesta y el de Girón muy bien pues alcalde muy interesante todo esto y yo creo que aquí fíjense como hemos hecho énfasis en unos puntos importantes hay un nuevo PEGIRS no lo sabíamos la ciudad debe conocer claro es una cosa nueva ¿cierto? los recursos lo que se está haciendo en el carrasco cómo es actualmente el carrasco ya no es un botedero de basura a cielo abierto y cómo además entre todos podemos aportar a que el problema de los residuos sólidos no sea solo un problema allá en el carrasco en la última etapa sino que todos hay una cadena en la que todos participamos y eso es muy importante le agradezco mucho alcalde por venir acá vamos a ir al foro yo creo que esto es un un evento del cual la ciudad debe estar pendiente ¿es abierto al público? no hay una descripción Javier lo que sí puedo decirles es que es una convocatoria exitosa hay más de 600 personas ya inscritas vienen de fuera de Bucaramanga más de 300 luego es un tema muy importante y vuelvo y repito todos los colombianos necesitamos conocer la verdad de lo que tiene que ver el futuro en los rellenos sanitarios no vamos a permitir a los alcaldes de ciudades capitales un desastre sanitario un problema de salud ya lo hemos vivido ya sabemos qué significa tener ese tipo de problemas y las afectaciones que tiene la economía y los bolsillos de los ciudadanos yo creo que acá va a ser el foro donde vamos a poderle decir al gobierno nacional necesitamos trabajar de la mano todos y obviamente la invitación a todos los ciudadanos a todos los pumangueses a que realmente se comprometan a hacer un buen manejo de los residuos sólidos nada de poner en los separadores nada de tirar por las ventanas de los apartamentos las basuras porque yo creo que eso habla muy mal de nuestra ciudad alcalde gracias por aceptar la invitación de vanguardia a ustedes Javier muchas gracias y a ustedes muchas gracias por conectarse siempre con nosotros gracias por estar en cubobucaramanga.com en vanguardia.com en todas nuestras plataformas digitales recuerde suscribirse a facebook a youtube activar la campanita de las notificaciones nos vemos pronto en una nueva oportunidad para hablar de los temas que nos interesan a todos somos vanguardia el sistema informativo de santander chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.